En el marco de operaciones militares, tropas de la 30ª Brigada pertenecientes a la Fuerza de Tarea Vulcano evitaron dos acciones que pretendían cometer miembros del ELN en jurisdicción del municipio de San Calixto, en zona del Catatumbo. La acción se realizó en el sector conocido como Vereda de Hierbabuena, donde las tropas capturaron en flagrancia a dos hombres cuando se movilizaban en una motocicleta en la que mantenían oculta un arma, un proveedor y una granada. Los capturados, quienes fueron dejados a disposición de la autoridad competente, pertenecían a la red de apoyo al terrorismo de la autodenominada Compañía Comandante Diego del ELN, según las fuentes militares. En desarrollo de las acciones contra esa estructura armada ilegal, los soldados ubicaron dos minas antipersonal que habían sido preparadas por el ELN y sembradas en una vía terciaria en el área rural de San Calixto, por donde constantemente transita la comunidad y las tropas que prestan seguridad en ese sector.